El director de la CBC le dio un parte de tranquilidad a más de 150 agricultores sobre la temporada de lluvias que está comenzando. Esto teniendo en cuenta que se espera que no supere los promedios históricos. Además, les explicó cómo se regula el caudal del río Cauca con el embalse de Salvajeña. La reunión que se realizó en la sede de Azocaña sirvió para darle un parte de tranquilidad a este sector productivo acerca de los riesgos e impactos de la segunda temporada invernal de este año. Sin embargo, se le recomendó no pasar por alto medidas para mitigar posibles riesgos. Se dio tranquilidad. Se dijo que los periodos de invierno que se avecinan de los meses de octubre, noviembre y diciembre son unos meses lluviosos, pero dentro de los promedios históricos, seguramente por debajo de los promedios históricos. Y en ese sentido, pues se llamó la atención de tener los cuidados pertinentes en cuanto a la limpieza de canales, el mantenimiento de diques, de protección, etc. El director de CBC también explicó detalladamente cómo funciona la regla de operación con la que la corporación y la EPSA manejan el embalse de Salvajeña, teniendo siempre como prioridad proteger a las comunidades y en segundo plano la generación de energía. Se tuvo oportunidad de explicar en detalle toda la historia del proyecto de regulación del río Cauca, manejar las cifras, los datos y explicar muy bien lo que es la regla de operación del embalse, que es la hoja de ruta para operar de acuerdo a los pronósticos y a los modelos que tiene la CBC para determinar con EPSA las descargas y la generación de energía, que es un objetivo secundario. Es muy importante esta reunión porque se conoce de primera mano cómo se encuentra Salvajeña, cuál va a ser el trabajo, cómo es la manera que se han venido desempeñando y obviamente este sector es muy interesado, es interesado directo en el manejo de Salvajeña y creo que es muy importante la información de primera mano por parte del director Rubén Darío Materón. Durante la reunión el director de CBC reveló su intención de aumentar la presencia de la corporación en el territorio mediante un equipo técnico que pueda atender requerimientos urgentes como obras de protección en orillas de ríos quebradas o el diseño y construcción de estructuras hidráulicas y dirimir conflictos por el recurso hídrico.